¡Buenos días a todos! Nos encontramos acá nuevamente en el predio Tita Matiusi en lo que va a ser el arranque de la jornada número 8. Racing se enfrenta a Banfield, las categorías mayores acá en el predio Tita Matiusi y las menores en el predio de Luis Guillón. La jornada de inferiores de Racing ante Banfield no fue para nada positiva para la academia, ya que para arrancar Racing no pudo ganar en ninguno de los 6 partidos. Perdió en 4 ocasiones y empató en 2. Arrancando con las categorías mayores en el predio de Tita Matiusi, la cuarta división de Racing iba ganando por 2 a 0 a Banfield con los goles de Agustín Díaz y de David González. El conjunto de la academia tuvo dos penales en contra, uno que sirvió para el empate de Banfield, otro que fue errado ya que pegó en el travesaño, pero finalmente en la última jugada del partido el taladro pudo igualar y estos puntos que lo complica Racing ya que estaban a lucha por el campeonato y deja pasar otra increíble oportunidad. Seguido al partido de la cuarta, la quinta división también en un partido de muchos goles perdió por 3 a 2. La academia iba perdiendo por 3 a 0 cuando no habían pasado todavía 30 minutos y luego descantó Gonzalo Sosa en el primer tiempo y Rodrigo Fumis ponía el 3 a 2 en el segundo tiempo que lo metía en pelea a la quinta de la academia. Y por último para finalizar con lo que fueron las categorías mayores en el predio Tita Matiusi, la sexta división también perdió por 3 a 2, mismo resultado que la quinta división en un partido bastante diferente con lo que había sido la anterior, ya que en este caso la sexta dominó y estuvo ganando la mayoría del tiempo, de hecho lo pierde en el final. Los goles de la academia lo habían marcado Francisco Fraga y Maximiliano Zuna, también teniendo en cuenta que esta categoría tuvo dos penales en contra al igual que la cuarta división, solo que en este caso los dos penales fueron convertidos y es la primera derrota de la sexta división en todo el campeonato, categoría que viene peleando el torneo y está detrás de Belgrano y de Vélez. Por otro lado en el predio de Luis y John de Banfield fueron resultados muy duros, arrancando con la séptima división que perdió por 6 a 1, un partido donde hubo mucha desventaja para Racing, aunque su mejor versión la encontró en el segundo tiempo cuando iban 3 a 1 abajo, luego la octava división también perdió por 2 a 0, estando así esta categoría en la mitad de la tabla, y la novena división pudo rescatar un punto, siendo la única categoría menor que no perdió e igualó sin goles 0 a 0. Y este fue el resumen de esta jornada de inferiores de Racing ante Banfield, una jornada que no fue para nada positiva ya que Racing no pudo sumar triunfos, perdió en 4 categorías y empató en 2, nada más que en la cuarta y novena división, y la semana próxima se enfrentará a Central Córdoba. ¡Gracias!